¡Ea! ¡Qué bonito me presentan, Cose Leti! Que se sumen los amigadores, pero que sean valientes, que hagan algo, que me busquen. Vamos a conocer las condiciones que tenemos en el pronóstico del tiempo para que usted planee su jornada. Y es que actualmente tenemos una temperatura que os tiene entre 15 y 16 grados, la humedad de 83% la presión en 1022, con un cielo cerrado. ¿Qué va a suceder en el transcurso de esta noche? Se mantiene un cielo mayormente nublado, con temperaturas que se mantienen entre 14 y 16 grados. Los próximos días, jueves y viernes, cielos parcialmente nublados. Mínimas que van de 17 y 19, máximas que alcanzan entre 26 y 33. Sábado y domingo, cielos despejados al igual que lunes. Sábado, mínima de 13, máxima de 30. Domingo, mínima de 18, máxima de 29. Lunes, un cielo despejado con mínima de 18, máxima de 33. Entonces, hay que observar los cambios que hay en la nubosidad y en las temperaturas para evitar, bueno, ahí alguna enfermedad, sobre todo en los pequeñitos, algunas enfermedades respiratorias que se puedan presentar por estos cambios de clima que se han presentado en las últimas 24 horas debido a la llegada del sistema frontal número 41 de la temporada que trajo inestabilidad y precipitación en algunos puntos. ¿Qué vas a hacer en Nuevo León? Lampasos 20 grados, China 21, Monterrey 25, Linares 21, Doctor Arroyo 27 con posibilidad de precipitación, Piedra Nueva 24, Monclova 20, Saltillo 16 y Torreón 30 grados centígrados. Mientras que en Tamaulipas, Miguel Alemán 27, Reynosa 25, Matamoros 25, Ciudad Victoria también se mantiene con temperatura de 25 y Tampico 27 grados centígrados. En el territorio texano, McAllen 25, al igual que Brosville, Roma 26, Houston 22, San Antonio 21 y Dallas 17 grados centígrados. Aquí vemos el sistema frontal, el número 41, a su arribo hacia norte y noreste, deja inestabilidad y precipitación en las últimas horas. Y bueno, vemos como también las bajas presiones se presentan sobre el centro de la República, que eso también genera algo de inestabilidad y hace un nuevo descenso para norte y noreste para las próximas 24 horas. ¿Qué dice con nosotros? ¿Hay más información? ¿A quién la mira? ¿Qué dice con nosotros? ¿Qué dice con nosotros? ¿Qué dice con nosotros?